Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el francés Romain Grosjean porque Romain Grosjean no se va a subir finalmente al Mercedes de Fórmula 1 para el Gran Premio Francis y bueno, finalmente el piloto galo no va a poder despedirse de la Fórmula 1 ante su público debido a los últimos cambios que han ocurrido y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, cuando el piloto francés Romain Grosjean salvó la vida de manera milagrosa en el Gran Premio Bahrein del año anterior y se puso que no iba a poder despedirse de la Fórmula 1 pilotando Toto Wolff, el actual máximo responsable de la escudería Mercedes, tomó la voz cantante prometiendo al francés que si no podía despedirse sobre el Haas él le daría un té sobre un automóvil de la escudería Mercedes para que pudiera decir adiós como merecía Grosjean de hecho terminó encontrando un programa a la IndyCar de la que no hizo variar los planes de Toto Wolff que planeó junto con el francés el mejor momento a hacerlo, el Gran Premio Francia con su público en las graderías, tanto Romain como Toto habían pensado unas vueltas a modo de show antes de la carrera realizándose dos días más tarde sobre un test, más tarde una prueba sobre Paul Ricard con la que el piloto francés podrá rodar a tartarse sobre el W10 que fue campeón de la temporada 1019 bueno, sin embargo con la cancelación del Gran Premio Canadá y posteriormente con la que iba a ser su sustituto o sea, el Gran Premio Turquía obligó a la Fórmula 1 a modificar varias fechas para encajar el nuevo evento que no sería otro que una doble competencia en Austria recuperando el Gran Premio de Styria que estuvo presente en el año anterior 2020 bueno, esto movía el Gran Premio Francia una semana teniendo ahora lugar para el próximo día 20 de junio misma fecha en la que se va a disputar la competencia de la IndyCar en Roda América en la que tomará parte el piloto galo siendo imposible estar en Europa para el show que pretendía llevar a cabo ante el público de Román bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo Wolf es una pena para el Gran Premio Francia porque teníamos un buen protagonista planeado con Román y algunas vueltas para los aficionados durante el fin de semana que ahora no podremos hacer bueno, Román Grosjan va a tener su momento sobre la máquina W10 pero será, salvo el cambio de planes, en Austria algo más lejos del hogar del mimísimo Grosjan y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao